El conjunto artístico Maraguán prestigia el movimiento de artistas aficionados. Emblemático de la Universidad de Camagüey, el colectivo recrea el patrimonio musical y danzario del territorio y de otras regiones. La agrupación festejó los 45 años de creada la Casa de Altos Estudios con una jornada de presentaciones en el Teatro Principal. En el espectáculo se exhibieron bailes panameños y campesinos. El colectivo músico danzario acumula importantes premios en concursos nacionales e internacionales. Atesora el privilegio de haber contado en su elenco con más de mil estudiantes. El conjunto artístico Maraguán ofrece una mezcla de ritmos que desbordan excelencia en el escenario. Ha llevado el sentir del arte joven al mundo. En Camagüey, Aimea Margús, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Margús, Televisión Camagüey.